En realidad el corazón no duele, en sí mismo no duele, los tejidos circundantes y los nervios que lo conectan son los que pueden enviar señales de dolor que son interpretadas como dolor en el corazón, pero si hablamos netamente del corazón no nos duele, lo que nos provoca muchas veces las emociones que sentimos es una opresión en la zona del pecho que nosotros interpretamos como que es un dolor del corazón y las asociamos porque muchas veces esa opresión que nos causa esta molestia en el pecho tiene que ver con situaciones dolorosas que a veces tienen que ver con parejas o con duelos o con algo que me pasó, entonces hacemos esa asociación que me está doliendo el corazón, pero en realidad lo que me sucede tiene que ver con más una opresión que a veces incluso la puede provocar el cambio en la respiración que tenemos cuando estamos ante una situación que nos provoca mucho dolor, estrés, ansiedad, entonces se siente de esa manera como que nos empieza a doler el pecho porque a veces incluso nos empieza a faltar el aire, nos respiramos bien, entonces todo eso que nos va sucediendo nosotros lo interpretamos como si fuese un dolor en el corazón Entonces licenciada, pasando en limpio en base a lo que está diciendo y sin ahondar en temas físicos y médicos, no se puede morir de amor, es mucho la cabeza, es muchas veces la ansiedad Exactamente, tiene que ver con esas sensaciones que nos provocan el dolor, morir de amor, no, lo que sí muchas veces puede suceder es que sentimos como faltas de ganas de vivir, de levantarnos Entonces entramos en esa tristeza tan profunda que muchas veces sentimos que tiene que ver con eso, no, y lo asociamos a que por una tristeza inmensa que venimos sufriendo puede ser que tenemos esa sensación que nos vamos a morir de amor, pero en realidad el corazón no está relacionado directamente con esto, sino con todas las otras sensaciones que tenemos en el pecho sobre todo y que por eso lo vamos asociando con el corazón Pero entonces Carmen, el desamor, sería como lo que sentimos no es desamor, sino ansiedad, porque hay muchas veces que sufrimos, que sentimos esa opresión que sentimos que nos baja la presión, muchas cosas de tristeza, ¿qué sería? ¿ansiedad? ¿Cómo lo podemos nombrar, caratular a todo eso? Sí, son distintas emociones que muchas veces sí tienen que ver con la ansiedad, ¿no? Que nos está provocando quizás algún pensamiento Yo siempre trabajo mucho con esto de detectar cuál es el pensamiento que está abajo de esto, ¿no? Que nos está pasando y la emoción, porque a ver, si yo siento que me separo, por ejemplo, ¿no? Que es por ahí lo más común o de lo que más hablamos cuando hablamos del dolor en el corazón o que me han engañado o me han dejado Yo siento esto, ¿no? Como, ay, se me rompió el corazón y estoy como súper mal y no puedo continuar y no puedo seguir adelante Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que detectar qué pensamiento es el que está provocando esto que probablemente sí me agarre ansiedad Porque si yo estoy pensando que esto me pasó y que ahora me voy a quedar sola y que no voy a conseguir a nadie y que voy a sufrir porque me han dicho que está difícil, ¿no? Algunas pacientes me decían que decían, está difícil la calle de Jujuy de conocer a alguien nuevo, ¿no? Entonces, si tenés este pensamiento, obviamente que te va a empezar a agarrar, ¿no? Como una serie de emociones y que te van a provocar ansiedad Entonces empezamos a respirar o a cortar la respiración Fíjense, cuando nos ponemos nerviosos, si tomamos atención a la respiración probablemente estamos como suspendidas, ¿viste? Así como respirando mal Entonces, tomar aire y relajar, ¿viste? Y hacer ejercicios que nos ayuden a poder respirar normalmente Eso nos saca muy rápidamente de algunos estados Sobre todo si detectamos qué pensamiento también está provocando esto Seguro Carmen, ¿cómo andás? Carmen, te saluda, ¿cómo estás? Buen día, un gusto y un placer ¿Cuáles son las principales situaciones que llevan justamente al dolor del corazón? Te pongo un ejemplo Amor, amistad, preocupación, problemas ¿Cuáles son las principales? Economía Claro, economía ¿Cuáles son las principales situaciones que puede llegar a doler el corazón? O tener esa angustia Esa angustia Yo creo que más allá de lo que lo provoque Lo que nos genera esa angustia es cómo nosotros encaramos esto que nos pasa Si yo me estoy separando o si yo estoy escuchando una noticia que habla de la economía Y de alguna manera, desde mi pensamiento lo acomodo, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, esto está sucediendo, pero va a ser momentáneo, después va a pasar O algo voy a aprender de esto Si yo, desde mi pensamiento, puedo encarar esto, por más que me duela Lo puedo encarar de alguna forma con un camino positivo o posible Seguramente no voy a llegar a tener esta sensación de desesperación De sentir que realmente se me ha roto el corazón Y que capaz me puedo hasta llegar a morir de esta tristeza, ¿sí? Por eso el pensamiento es la clave Yo creo que más allá de que sea el tema de una separación o de un engaño o lo que sea Es la forma en la que yo acomodo eso que me está pasando Los recursos que tengo o que no tengo, ¿no? Por eso a veces no tengo recursos para enfrentar esta situación Y ahí es cuando me puede costar muchísimo más Y puedo caer en un pozo de muchísima tristeza Donde no sé cómo salir y no sé para dónde ir Y entonces empiezo en un ciclo de me siento mal, no puedo salir Entonces acá, ¿viste? Y entonces sigo en este circuito donde no le encuentro salida Y eso va generando en mí como una angustia constante que se siente en el pecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!